Aunque el síndrome de Prader-Willi se considera una enfermedad rara, es una de las más vistas en las clínicas genéticas, es la causa de obesidad genética más común que se ha identificado, afecta a todas las personas sin importar género o nacionalidad, las personas que lo padecen presentan desórdenes alimenticios como ya lo hemos escuchado, ya que cuando ingieren sus alimentos nunca se sienten satisfechas, despliegan una continua urgencia por comer y no pueden controlarse, desarrollan un interés en torno a la comida y pueden generar rápidamente un sobrepeso.